bienvenido mi gente en una edición más de la lata tv show señores recuerden que es muy importante para nosotros que usted se suscriba este canal le dé like y comparta para que la comida de la lata creca y usted creca con nosotros este programa creo que ya pasaron a la hora que salga el editor que tenemos todo el staff de la lata sabe que cuando se bebe dos tragos no sirve para nada hay que llamar los 20.000 veces tú sabes lo que hizo ese barbón duramos tres días sin saber de él la volví vino con una excusa de que la espalda la espalda cuando sabemos que no es eso tiene que hacer esa bebedera medianoche y esa vaina de con la jala y el profetismo que tenemos para no para no meterlo en medio mira se celebran el día de hoy los premios hit en la república dominicana me gustaría hablar de uno que llamó mucho la atención o que ya se dio a conocer quién fue la ganadora pero antes de ese de mencionar quién fue te voy a decir cuál es el renglón que dice renglón el mejor artista urbano dominicano donde están los nominados el alfa roch y rd chimbala ángel diol amenaz y jay guan donati yailin la más viral shadow blow la insuperable la perversa y yaciel estos son unos premios que no son internacionales no son organizados o sea los organizadores no son de la república dominicana htb htb exacto no recuerdo exactamente quién es la una muy famosa que organiza esos premios pero la productora exacto de la productora en esos premios en esa nominación increíblemente para muchos para otros no como para mí la ganadora de esos premios por encima de la alfa y de rochi que son y chimbala que son tres de los exponentes quizás más conocidos o más más sonoro más sonoro en lo que la república exacto sobrepeso más populares como lo quieran decir la ganadora fue la perversa increíblemente fuera perversa increíblemente para muchos ahora bien vamos a analizar algo que a lo que yo siempre le doy alusión porque en los premios que no son organizados o la noticia que no son organizadas por organizadores dominicanos de la república dominicana el alfa el jefe no quedan en no es quien es exaltado como tanto como en como o sea no como lo pone santiago matí exacto como pone santiago en premios internacionales noto no es el alfa como el exaltado mira dónde gana la perversa bien merecido porque déjame abundar un poco en cuanto a eso la perversa de hace unos años para acá es otra 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 tiene otro manejo y sumamente trabajadora ha hecho quizá los movimientos adecuados recuérdate que viene quizá no quizá ya tiene un tiempo pero se colocó cuando una presentación chulísima con con adon y farruco me entiendes muy muy buena es yo es la fémina quizá la mejor en tarima brilló también aquí en la premiación en el evento que hicieron mujeres del movimiento fue la que más brilló claro que sí fue la la mejor y en cualquier evento ya tiene mucho dominio dominio escénico la vi está llorando de la emoción creo como te digo bien merecido trabaja mucho de la femenina me sorprende y me gustaría todavía no tengo el dato todavía no tengo el dato pero quizá más adelante me gustaría investigar a ver por qué ellos ponen a la perversa porque gana la perversa como mejor artista dominicano por encima del alfa roche chimbala y también así que son un poquito más internacionales bueno bueno yo tratándolo por arribita te puedo decir que súper bien merecido para la perversa debido a que la perversa se ha mantenido trabajando constantemente en lo primero y segundo ha metido sus dos o tres canciones no es que ya se ha ido en blanco ahora roche y el alfa tienen que tener ya alrededor casi de un año que no meten una canción en el gusto popular como estamos acostumbrados ojo si tienen canciones que dan su sonidito exacto que eso no podemos decir no podemos ser mezquinos si tienen canciones que dan su sonidito pero mete canciones como ellos no tenían impuestos esas canciones que tú sabes que era un boom roche y el alfa y el mismo chimbala tienen tiempo que no lo metían chimbala ahora es que está sonando con con la canción que que está metiente y todo feo por tal dns esa está metiente y todo feo pero también chimbala tenía un tiempo que no metió una canción y la perversa todo el año se mantuvo que una que dos canciones trabajando constantemente viajando constantemente y obviamente siete premios se le tenía que dar a alguien tenía que hacer ella escuché a alguien que dijo ese premio era de lumiel no me lo que tiene de otra vez la música no pero que dijo que a que hubo como fraude que había que nominar y el premio era de él mi rey y lo que tiene tres días en la música las nominaciones o esos premios hacen anuales o se le da seguimiento por un año a la carrera del artista y después el premio por lo que hizo el lumiel se va a nominar ni nada de eso en unos premios de neto día bárbaro no incluso yo creo que lumiel no sé no sé tengo que buscar pero yo creo que todavía no entraría ni a lo que es revelación del año por lo que no dice él no tiene quizás ni un año completo sona sonando él está presente va a hacer una va a hacer una presentación y que creo que es mucho es mucho también es presentante no hay que tú presentar en unos premios tan importantes con el ti con el poco tiempo que tú tienes en la música es un avance recordando que esos premios son élite esos premios no son de que nada más de dominicano y vayna y está nominado caro g nati natacha toda esa gente fuerte tan raro alejando son unos premios urbano bien bien cotizado y bien moderno bien 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 chulo a la vez a mí me gustan esos esos premios el año pasado fue donde vimos a yailín conchado blog y son unos premios bien urbanos la verdad que hay que felicitar eso 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 premio porque son buenos por eso yo digo siempre que hay que o es mi discurso hay que ver qué es lo que toman en cuenta para esos premios porque recordar recordando que una no no podemos ser ignorante los números se alteran y el artista el artista dominicano tiene la fama y es así de que alteran mucho los números entonces una cosa es que tú inviertas mucho dinero en publicidad para sonar en todos lados como artista como esto que si yo que controversia que es de lo cosa y otra cosa que quizás esas personas que son los los encargados o los jurados de esos premios analizan lo que es la realidad me entiendes ok vamos a analizar los artistas que son que están nominados pero vamos a ver lo que es su música su trabajo su trabajo no vamos a buscar y que es que me hice viral por tal cosa allí no hablé un grupo de mierda de disparate allí porque no puedo decir mierda ahora mucho disparate allí entonces es por eso que a mí me gustaría y sería bueno estudiar un poco ahora lo que la realidad es increíble lo que sí lo que la realidad es que la perversa por encima de la alfa rochi y chimbala la perversa se llama el premio gi 2024 perdón yo quiero volver ahí a eso de la alfa que es cierto lo que tú dices el alfa cuando viene de la mano de santiago matías es el mejor cuando viene de la mano de personas que no son el séquito de ahí del edificio rojo lo trata como un artista además lo hemos visto en otras premiaciones y que también creo que el alfa se ganó un premio juventud sí me parece tratado en esos premios pero va a esos premios normal normal ahora si esos premios fueran unos premios hechos por la plataforma roja o que ellos tuvieran algún incidencia incidencia en eso altita del año hasta revelación del año ya teniendo casi 15 años de carrera no sé qué tiempo tiene de carrera hubiese sido y lamentable por decirlo de una manera que es ese favoritismo de santiago hacia el alfa lo ciega de una manera que sí sí felicitan los ganadores que ganaron por encima del alfa son dichosos porque son capaces de no felicitar no ellos le van a dar en el edificio la perversa con un poquito desde el cariño de santiago vi ahí que santiago comentó como bien merecido en la página oficial de premios hit pero ellos lo van a dar un poco lo van a desviar para poder hablar del alfa porque tú sabes que no hablan de su gremio tú sabes que van a venir la la los los como le diría los seguidores o los repetidores de tú ver a lío que hay que ellos ahora tienen que estar llamando a santiago a ver qué pueden decir mañana programa porque ahí no hay un ahí no hay una opinión como objetiva y que yo no decía hay que ver disparate que va a saltar este y lo mañana y esos muchachos pero como te digo bien merecido sorprendente para mucho para otros no no y creo que la perversa esto es una demostración de que de que siga trabajando la verdad que sí y también felicitar a los creadores de premios hit y al alfa que siga trabajando que creo que algún día volverá otra vez a estar en el top lo veo un poquito difícil actualmente pero sí creo que sí o no sabe que vamos a dejar los pañitos tibios como digo yo alfa ya debe retirarse no fuimos no fuimos de su comentario aquí abajo esto fue la lata tv